Hola amigos sean bienvenidos a Gol México y recuerda siempre que por aquí te enterarás todas las noticias sobre la selección mexicana. Tecatito Corona salió como titular en el partido Sevilla vs Angels en el cual en el minuto 17 del segundo tiempo con un gran pase de Ocampo quedó libre el Tecatito Corona y marcó un gol. La prensa de España está entusiasmada ya que en varios de los partidos amistosos ha marcado goles y parece que será muy importante cuando vuelvan los partidos de la liga española. Escuchemos cómo narran el gol de nuestro Tecatito Corona. El Sevilla. Generoso Campos pisó el área y vio la llegada de Tecatito. Vuelve a mojar el mexicano, vuelve a marcar el Sevilla. El tercero del conjunto de Julen Lopetegui. 56 de partido en el Estadio Municipal de Abelavista. Marca de nuevo el conjunto sevillista. Hace el tercero Tecatito Corona. Sevilla Fútbol Club 3. Angels 0. El mexicano Tecate. La galopada de Lucas Ocampos que ve la llegada por dentro de Tecatito que ya marcó en Lisboa. Ahí el argentino levanta la cabeza y le pone el balón de dulce para que el mexicano lo empuje dentro. Tercero ya Joaquín. Muy bien. Ocampo, gol y asistencia y aparte lo veo muy enchufado, lo veo muy metido, lo veo queriendo ser importante dentro del equipo. Y Tecatito, la verdad que el desmarque de Griega ha acompañado bastante bien la jugada y ha rematado solo a la red. Los futbolistas rápidos arriba aprovechando el espacio a la espalda de la defensa de Langeres, Juan Ramón. Y Joaquín, es que lo importante es que tú lo has dicho, asistencia y gol, está con muchas ganas, la otra banda Tecatito, pero es que están calentando Suso y La Mela, la competencia, que eso es importante. Todos disponibles y al final, y es lo importante también que le duele la cabeza al entrenador. Eso es lo que hace el crecimiento del jugador, que tenga competencias detrás. Si estamos hablando de Suso y La Mela, Tecatito y Ocampo, yo creo que es muy complicado que subiera a esos jugadores de banda. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima.